Muy buenas chicos, yo soy JobJopo y en esta ocasión quiero compartirles este deck de Druida, una versión diferente que es Deep Raid En este caso yo en este deck de Druida pues meto lo early, que pues se utiliza en todos los decks de Druida actualmente Que son los esbirros que buffean nuestro poder de héroe con armadura y con vida Digo perdón, con armadura y con ataque Y pues de Deep Raids fuertes yo meto a los no muertos en este deck Existe otra versión que mete la legendaria que reduce en 8 el costo de uno de tus esbirros Metes también al Colosal, pero en mi caso yo no tengo la legendaria que reduce el costo Y no tengo polvo ahorita como para hacerle probar el deck Pero pues esta es otra versión que he estado probando y está interesante Y pues espero les guste Chicos, en si es el early game es con lo normal que se juega Druida Y ya en el at game pues pueden meter pues el combo de Sock Pueden invocar esbirros muy fuertes y también tienen los jinetes para poder hacer Pues poderles ganar a los oponentes, ¿no? Bueno, vamos a poner unas partidas para que lo vean en acción Vamos a por ello chicos Ok, me acaba de tocar contra un paladín Contra un paladín Va a ser un paladín puro muy probablemente, no creo que sea un big Y si me ponen conflicto si es que no me sale early game Salió perfecto Turno 1, turno 2 y ahorita a ver que más sale Turno 3 laberinto, pero laberinto Vos lo utilizas más para combiarlo con el Death Raid de costo 5 Que pues acaba de ser bufeado Y que de hecho por eso se crearon esos Death Raid con Death Raid Gracias a que se bufeó esa carta que ahora cuesta menos Eso olvidé mencionarla Esa carta cuando es invocada Nos permite robar una carta de Death Raid del mazo Y aparte gana su Death Raid, su Star Tor O sea que cuando muera Va a ser el efecto del otro El arma supongo que va a equipar Siempre esa jugada de moneda Y tirar el arma se me hace una jugada pesada Para el deck De paladín Para alguien que ha estado exprimiendo paladín Constantemente Yo siento que esa es una jugada Muy pesada Muchas veces está contraproduciente Hacerlo Porque esa moneda la puedes guardar para un Curator Para hacer el deck En todo caso hubiera metido mejor el costo 1 Supongo que lo que quiere ahorita es bufear el arma para meter Con los esbirros Si, si lo hizo Tengo que rampear El problema aquí es que le está saliendo bien Está saliendo bien En el sentido de que no tengo algo para Trayarle ese esbirro con Divine Shield Aparte que va a bufear al otro Va a pegar con la cara Son 6 de año más Ok Tengo 5 de mana Vamos a ver que sale de aquí Me saldría 6 El único problema es que salió una carta muy buena que no puedo utilizar Va a valer un poquito esto Pero ni modo Se tiene que hacer Estaría muy bien Porque si saliera Tadius Si saliera Behemoth Que probablemente iría por Behemoth Porque Es el que daría más valor Le va a meter Divine Shield a este Yo creo que Si va a ser GG Le salió todo No tengo como tradearlo Tiene mucho daño Y tengo las cartas pesadas En En mano No Creo poder contra él ahorita En lo personal A mi contra Paladin Se me hace que El Druida tiene Mucha desventaja Porque Paladin puede hacer muchísimo Muchísimo daño Yo creo que me quedo con crecimiento salvaje Lo demás Si lo voy a quitar Muy bien Salió algo para Robar justamente Las bestias Y acelerar un poco El 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 deck En early game al menos Supongo que va a ser lo mismo No Voy a invocar Los Costos bajos No lo hizo Pues Bueno Yo si lo hago Ok No entiendo el sentido De tradear aquí O sea No es como que Mi ex se vaya A super Buffear Por haber dejado Ase esbirra en campo No esbirra de Uno Uno ¿Será un bot Contra el que estoy jugando? ¿O qué ¿Qué está pasando? Porque ese trade Anterior No Siento que es un bot ¿Será un bot? Esos trades Que está haciendo Se me hacen medio raros La verdad Vamos a tirar moneda Y para robar Una carta De la naturaleza Vas a salir A nutrir Yo creo que voy Por robo de cartas El Aquí tengo crecimiento Salvaje Así que Me conviene Además robar cartas Más que Otra cosa Ahorita O Poder Voy a pegar Aquí Podría ser Estas dos También Mato a este Y aparte tiro Para rampear Yo creo que Si lo voy a hacer Así Siguiente turno Y hago el robo De cartas Aquí Puede robar A Sok Y a Noob Yo creo que Me conviene Más Esto Y esto La aceleración De deck Y aparte El rampeo De esta carta Me gusta En este turno Aquí Supongo que Voy a tirar Acuática Que establece La cantidad De mana Así Es equivalente Al costo De hechizo De mayor costo De tu mano Ok Buffio Los esbirros De la mano Que me puso En una situación Complicada Tengo que Traear Aquí Puede Traear Aquí Pero tiene Que pegar Con los dos Esbirros Que buen Combo Nunca había Pensado En ese Combo De hecho La legendaria Ah no Es una Carta Rara Esta carta Rara No No la Conocía Mucho Supongo Que va a Traear Que salga Tadius Por favor No No salió Puedo Traear Puedo Invocar Ese También Que me conviene Que me conviene Aquí Voy a tirar Esto Me conviene Este Probablemente Lo tiro 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 Esto Tiro Y tiro Esto Y puedo Traear Puedo Traear Más Cómodamente Aquí Estuvo Tensas Aparte Esa Peleita Que hubo Ahí Roba Tres Y van A costar Uno O Que es Lo que Hace Exactamente La Carta No Cuesta Uno Está Muy Buena Costó Uno Y robó Tres Cartas Aquí Puedo Meter Este Esto Esto Es que No Tiene Sentido Hacerlo Tampoco O Si Por Arder Tengo Tres Armaduras Meto Este Meto Este Meto Este Meto El Otro Yo creo Que Si Lo voy A hacer Por El Hecho De De Que Que Me Permite Meter Buen Campo Buena Mesa Yo se Que ahorita Puede Tirar La Carta Costo 6 Que Que Le invoca Todos los Esbirros De Costo Bajo Pero Igual No Tiene Como Lidiar Contra Mis Contra Mis Esbirros Que Pueden In La Cara Son 5 De Mana Digo 5 De Armadura 5 De Ataque Otra Vez Lo Mismo Los Buffea Les Da Provocación Y Es Que No Podría Ir Contra ello No Podría Ir Contra Mi Mesa Vamos Por Otro Combate Entonces Ok Me Tocó Contra Sacerdote La Verdad Sacerdote Se Me Hace Un Uno De Los Decks Más Fuertes Que Hay Ahorita En el Meta Se Me Hace Un Muy Buen Deck Tengo Esto Tengo Esto Para Rampear El Problema Es Que No Me Tocó Nada Más De Early Tengo Turno Uno Turno Dos Poder De Héroe Turno Tres Crecimiento Salvaje Y Ya Luego Veo Que Hago No Me Jodas Que Salían Los De Jambres Yo Creo Que Va Ser GG No Creen No Poder Le Mucho Contra Su Deck Con Lo Que Me Tocó De Mano Puedo Rampear Pero Es Que No Tiene Sentido Tampoco Gastarse El Estimular Solamente Para Rampear Si No Tengo Otras Cartas Que Jugar Ok Aquí Si Me Me Conviene Rampear Tray Aquí Me Me Gusta Porque En el Cinturón No Puedo Tirar Esto Nada Más Por Eso Esto Poder Héroe Y Voy a Conseguir Tres Armadora Aunque Este Metiendo Eso Y Me Este Haciendo Daño No Me Incomoda Tanto Al Menos No De Momento Me Gusta Tirar Este Esbirro Pero El Problema Es Que Uno De Los Estertorres Que Puede Agarrar Puede Ser Uno De Los Costos Bajos Es Un Poco Arriesgado Tirarlo Pero Igual Yo Creo Que Si Lo Voy A Hacer En El Siguiente Torno Ahorita Me Convenia Matar A La Tipita Va Bufear El Huevo Supongo Yo Lo Haría Con El Huevo La Verdad Porque El Otro De Todos Me No Lo Quiere Estradiar Ok Mata Son 8 Daño Ok Tengo Más Que Dos Esbirros Para Revivir Con Esto Boneda Y El Costo Uno Otro Huevo Fetido Tiene 8 De Año Ok Un Buen Estator Fin Ok Ok Tengo Que Traer Aquí A Los Dos De Hecho Este Si Me Conviene De Esta Manera Este Como Sobrevive Me Cae Bien Tirarlo Si Y Aquí Simplemente Tirar Esto Revivir En Tres Si Hago Esto Ok El Problema Es que Reviven Todos Esos Va La Cara Con Eso Va A Bustear Huevo Supongo Ahora Si El Otro Huevito Pega La Cara Y Pega Con La Cara Si Tiro Esto Pegando Aquí Tiro Poder De Héroe Hago Esto Trae Aquí Es que No Tengo Nada La Verdad Aunque Tiro Otro De Estos No Tiene Mucha Relevancia Porque No Me Tocó Nada Bueno Si Del Del Costo 5 Hubiera Salido Uno De Los No Muertos Hubiera Estado Muy Bueno La Guardando Son 5 9 Yo Creo Que GG No 2 4 6 Si Tiene La La Carta Costo 1 GG En Este Turno Si No Es Que Aunque No Lo Tenga Creo Que Que No Puedo Lider Contra El Esta Está Muy Bueno Poder Tirar Esto Pero A La Vez No Tengo Nada Que Jugar Si Tiro Poder De Héroes Que Si Tiro Esto Igual No Puedo Matar En El Siguiente Turno Simplemente Tradiendo Si Meto Esto Si Meto Esto Puedo Los Esbirros Del Campo Pero No No Esto Me Terminar Tradiendo Voy A Estir Perdiendo El Impulso Ok No tengo sentido Como digo sacerdote Ahorita se me hace muy fuerte Al menos de mi punto de vista Se me hace un deck Bastante bueno Tiene muy buenas cartas para meter en mesa Y la carta Costo cero que Te ayuda a que tus no muertos tengan Renacer Tiene al cultivador que pueda revivir los esbirros No se puede hacer threats y volverlos a revivir Tiene buenas cosas Mira me tocó contra otro sacerdote Como digo contra Contra sacerdote Si Si me incomodo un poco Me va a quedar con forma del agua Forma acuática perdón Nada más por tener cosas Que tiran turnos bajos Si es un deck control Me siento más cómodo Si es un deck agro la verdad que es un deck agro Si me Me incomodo un poco Tengo pues Parte del early game El problema es que El deck de sacerdote Tiene muy buena manera de De meter cartas Desde costo bajo Los huevitos La costo 2 que baufea Alba en pena que baufea También Desde cartas para revivir Tiene varias cuestioncitas Ahí que Que vamos a aumentar La única ventaja que tengo ahorita Es que Tenía 35 de vida Así que no No perdí tanto Tengo mucho Tengo mucho ataque Y en el poder de héroe Pero No me sirve de nada Si es que No puedo aguantar Gostaría Poder Meter Al arbustos Lado bueno No me ha hecho tanto daño Para el turno Como en Otras ocasiones lo han hecho Vamos a meter esto Vamos a rezar Mucho para que De aquí Salga Un behemoth Un behemoth Que otra cosa puede salir Que sea interesante El que da 6 de la armadura Tampoco es que me moleste mucho Vamos Sal Ahora si El siguiente La siguiente carta Que puede salir de ahí Es el Tadius Así que está muy bien El trade Oh Me va a traer Supongo que tiene Al cultis En la mano Me va a traer También ahí Es lo que les digo O sea Puede llegar A tradear E igual De todas maneras Lo va a revivir A todos Eso está muy obsceno De ese deck Si lo tiro Con esto Sale mejor ¿No? Porque puedo invocar Dos Dos Un dead Los tengo Estos dos en la mano Así que Me conviene más así Así invoco también Al otro Es no muerto bestia No me jodas No me acordaba de eso Es no muerto bestia Vamos a traer acá Y aquí El que se buffe Que es este Siguiente turno Voy a matar a este Puedo tirar la carta De costo 5 Y matar a todos Mis esbierros Ahorita Tenía Tadius en deck Y no No salió Creo que uno De los problemas Nada más De este deck Es que como hay Tantos no muertos Que pueden salir De Del behemoth Si se vuelve Un poquito fastidioso Turno 7 Ok Nutrir Tiene dos de mana Puedo traer a este Puedo pegar aquí O poner la cara Simplemente Y ahí está Tadius Vamos a poner La masa armadora Ok Con eso Me está casi Regalando el juego Ah Concibió Esa carta Ok Dragar Pues esto No es como que Tenga muchas opciones Tiro esto Tiro Tadius Se reduce el costo De mis cartas Así que Voy a pegar aquí Está bien así No es como que Pueda traerme todo Tengo ahorita Cinco de ataque Con el poder De airbag Cuatro de armadura Ahí salió el jinete El problema es que Es que un que mete eso Y GG No puede hacer nada Contra mi Exactamente Bueno chicos Hasta aquí voy a dejar el video Espero les haya gustado el deck Esta es como una alternativa De juego No digo que sea la mejor Tony Durex Se me hace mucho mejor Que este deck Pero igual Si tienen la oportunidad De jugarlo Y divertirse Pues adelante Igual les voy a seguir Compartiendo decks Ya que tenga Las otras cartas Para hacer la otra versión Les comparto la otra versión Se me hace un poco Más consistente La otra Y espero les haya gustado el video Nos vemos la próxima Hasta luego chicos